De juegos creativos, varias personas pertenecientes a la población en condición de discapacidad pudieron disfrutar gracias a la jornada que se llevó a cabo en el parque principal para celebrar el Día del Niño. Hicimos una articulación con Salud Pública y la Dirección de Deportes, entonces estamos hoy celebrando como te digo el Día del Niño y de las personas con discapacidad, tenemos algunas bases de bolos, algunas bases de lanzamientos, como vemos acá atrás también tenemos un pequeño circuito donde los chicos tenían que desplazar con una pequeña cuchara, hacer un trayecto para tumbar una torre de elementos. La recreación favorece el desarrollo de diferentes destrezas motoras aparte de potenciar las habilidades para desenvolverse en el ámbito social. El beneficio es que ellos puedan recrearse y que se pueda generar un espacio para que ellos disfruten y también se integren a la sociedad, porque se incluyan perdón a la sociedad porque ellos son personas que generalmente están en la casa sin hacer muchas cosas y la idea de esas actividades es que ellos puedan tener esos espacios donde ellos puedan disfrutar. Jornadas que promueven la inclusión y permiten un compartir para crear sanos vínculos y que esas personas sientan lo importantes que son para la comunidad urraeña.